¿Por qué me arrastro a sus pies? ¿Por qué me doy tanto así? ¿Y por qué no pido nunca, nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado, cuando me sabes herir? Con todos esos reproches, que no merezco de ti. Porque en la cama doy vueltas, cuando tú finges dormir. Más si tú quieres, yo quiero, y no consigo fingir. Te has convertido en la punta, que clava mis sentimientos. Que has convertido en la sombra, más triste de mis lamentos. Pero resulta que yo, sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero, ¿por qué? Usted es más que un problema, una locura, tal vez. Y acabo siempre en sus brazos, cuando me quiere tener. ¡Gracias. Y acabo siempre en sus brazos. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.